A partir de este fin de semana la ciudad cuenta con un nuevo espacio lúdico. Dos calecitas que han llegado, uno al lado de la Torre de Agua y la otra que se estará inaugurando próximamente en la Margen Sur. Son calecitas de estilo veneciano que han llegado a Río Grande desde Buenos Aires y lo que ahora pide por supuesto el municipio es que se cuide este nuevo espacio tanto los usuarios que lo cuiden como los papás que van a estar acompañándolos. Es un proceso largo, es un sueño que lleva bastante tiempo, en realidad fue un pedido del intendente de la ciudad que en el diálogo de los más chiquitos teníamos que crear un nuevo espacio recreativo que tuviera esta alternativa del carrusel. No es fácil conseguir porque no solamente es una cuestión de costos sino también de encontrar la empresa que se traslade hasta nuestra ciudad para el montaje. Es una empresa marplatense la que ha traído también a sus empleados. Han traído precisamente a sus empleados porque no solamente tenían contratado, o sea la empresa que nosotros contratamos es una empresa local que subcontrató el montaje de la calecita, le compró precisamente el dispositivo y el montaje con lo cual trasladaron, vino precisamente a cargo de esta operatoria el hijo del dueño de la empresa con su capataz, con el personal de trabajo y son los que particularmente están montando. Y vivimos el paso a paso, anoche se encendieron las luces, se probaron los motores, en este momento colocando las figuras y mañana empieza a rodar. ¿Es importante que la gente cuide este nuevo espacio? Más allá de eso, ¿va a haber gente encargada? Sí, en esta primera semana el personal, digo la calecita va a ser gratuita y administrada por el municipio, estamos en una instancia de sesión en uso de dos organizaciones precisamente que trabajan por el bien público, entonces a partir de la otra semana va a haber un bono del ticket, digamos, a beneficio, en el caso de esta céntrica, a beneficio de la cooperadora del CAD acompañando los proyectos que llevan adelante y la de la Margen Sur acompañando los proyectos de la Casa Conin de nuestra ciudad. Entonces de esta manera es la suma de acciones solidarias.